Existen diferentes fuentes de generación de energía eléctrica, tradicionales y renovables. Las tradicionales suelen estar lejos de los puntos de consumo, así que la energía que generan debe transportarse. Para hacerlo de forma eficiente, se hace en alta tensión. Pero para que esta energía pueda ser utilizada, hay que reducir su voltaje, es decir, tiene que transformarse. Este es el trabajo de las subestaciones, pasar la energía de alta a media tensión. Así, está lista para su distribución. Las fuentes renovables, en cambio, se conectan directamente a la subestación. Desde la subestación sigue el viaje a través de diferentes centros de transformación próximos a las áreas de consumo, donde la energía vuelve a transformarse para su uso residencial o industrial. Todos estos centros de transformación y de reparto incorporan sistemas de protección y automatización para asegurar el suministro, la explotación racional de los recursos y la seguridad del entorno, consiguiendo una distribución eléctrica, eficiente, segura y sostenible, capaz de abastecer y adaptarse a las diferentes necesidades de demanda energética existentes. Esto permite tener una industria e infraestructuras más competitivas y hace nuestra vida más fácil.